Reahogado o rogado Los ingredientes son pimentón agridulce, cebolla, harina, patata, laurel, dientes de ajo, sal, perejil, huevos, aceite de oliva y bacalao. Para esta receta hemos usado un pimentón agridulce de la marca La Esencia de la Vera. Un producto de gran calidad que os sorprenderá por su aroma y sabor. Si queréis ver otros productos de esta marca os invitamos a visitar su página www.lasenciadelavera.com Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas. Las ponemos en un plato y añadimos un poco de sal. Seguidamente las freímos en una sartén con abundante aceite de oliva. Una vez que estén tiernas retiramos y ponemos sobre papel absorbente. Batimos dos de los huevos con la ayuda de un tenedor. Ponemos harina en un plato. Rebozamos las patatas en harina y en el huevo. Las volvemos a poner en la sartén y las freímos hasta que estén doradas. En ese momento las retiramos y ponemos en una olla. Pelamos los huevos cocidos y los rebozamos del mismo modo que hemos hecho con las patatas. Freímos también en abundante aceite de oliva y ponemos en la olla. Hacemos lo mismo con el bacalao. Pelamos los dientes de ajo y los picamos finamente. Pelamos el ceboll relationalo cooking de oliva y ponemos algunostanos y los Viejos. Hacemos lo mismo con la cebolla. Pelamos la cebolla. Calentamos aceite de oliva en una sartén y añadimos ambos ingredientes. Ponemos un poco de sal y las hojas de laurel y cocinamos hasta que la cebolla esté tierna. Mientras tanto picamos finamente el perejil. Cuando la cebolla esté tierna añadimos a la sartén el pimentón y el perejil, removemos y apartamos del fuego. Vertemos todos los ingredientes en la olla. Añadimos agua hasta casi cubrir y cocinamos durante 20 minutos. Pasado el tiempo de cocción retiramos y servimos. Si os ha gustado esta receta no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!